¡Nos vemos en el próximo video! Trabajando articuladamente con los diferentes organismos de seguridad que hacen vida en la zona, la Dirección de Protección Civil y Administración de Desastres del municipio Colón consolidó durante el pasado año la creación de la Sala Situacional de Seguridad Ciudadana, la capacitación de más de 2.000 niños y niñas en edad preescolar y escolar en el área de reconocimiento de los cuerpos de seguridad ciudadana, así como también la capacitación de más de 1.000 personas de diferentes comunidades, con talleres básicos de primeros auxilios. En el área de servicios médicos, 215 personas recibieron atención médica prehospitalaria, al tiempo que se brindó oportuna respuesta en materia de traslado a 122 pacientes. Un total de 47 personas fueron atendidas gracias a los operativos de seguridad desarrollados en las temporadas de Carnaval, Semana Santa, Vacaciones Escolares y Navidad. Para el 2016 se prevé la creación de un grupo de voluntarios de Protección Civil y Administración de Desastres, formulación de proyectos, dar continuidad al plan de concientización para conductores en cuanto al uso de casco y cinturón de seguridad. Para el Sistema Colonés de Medios Públicos, Ana Esther Paz.